Aquí les traigo este ritmo sabroso, original de mi barrio famoso Con mis sax tocando yo lo gozo, y verás que si está contagioso Seguimos marcando el camino para ser los mejores, son a DJs México A todos yo quiero ver bailando, moviendo la cintura y gozando Con las manos arriba volando, como el águila que va pasando Águila cumbia, con las manos arriba, con las manos abajo Así para arriba y para abajo todos van volando Águila cumbia, con las manos arriba, con las manos abajo Así para arriba y para abajo todos aterrizando Aquí les traigo este ritmo sabroso, original de mi barrio famoso Con mis sax tocando yo lo gozo, y verás que si está contagioso A todos yo quiero ver bailando, moviendo la cintura y gozando Solo pocos son buenos, nosotros somos los mejores Por eso te traemos a los mejores DJs Gruperos Con las manos arriba, con las manos abajo Así para arriba y para abajo todos van volando Águila cumbia, con las manos arriba Águila cumbia, con las manos abajo Así para arriba y para abajo todos aterrizando Cumbia extrema Zona DJs México Yuriyama DJ